El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia entregó al Ministerio de Salud dos camiones con sistemas de refrigeración especializados y capacidad de transportar hasta cuatro toneladas de vacunas. Cada unidad donada tiene la capacidad de transportar los biológicos y mantener la temperatura a 20 grados bajo cero. UNICEF detalló que con estos camiones el Ministerio de Salud llevará más vacunas a toda Nicaragua de manera rápida y eficaz, garantizando la entrega oportuna de vacunas que salvan vidas, asegurando un recorrido con temperaturas óptimas. El donativo que viene a fortalecer la cadena de frío que transportan las vacunas en todo el país fue entregado por el representante de UNICEF en Nicaragua, el señor Ántero Almeida de Pina, a la ministra de Salud de Nicaragua, Marta Reyes. Almeida de Pina, representante de UNICEF, dijo que esta donación la realizaron con recursos propios de UNICEF y que se realiza con los estándares de calidad más alto en materia de refrigeración y transporte de vacunas. La donación tiene una inversión equivalente a más de seis millones de Córdobas. La ministra de Salud dijo por su parte que ahora con los medios de transporte van a llevar las vacunas a los 19 del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.